El capitalismo está nervioso porque cada vez más gente se da cuenta de lo poco que representa o nada, más allá de ser una mera cifra, un robot, una máquina, para la dictadura del capital. Como cada vez más gente abre los ojos y tal, el sistema está nervioso a raíz del 15M, se acercan elecciones y tenían que coger a un cabeza de turco, dar un susto a la gente que hace música subversiva y tal, para decir, eh, no vayáis por este camino que vamos a ir a por vosotros, ¿no? Como para dar miedo a la gente. Ellos tienen los medios de manipulación, tienen grandes cadenas a su servicio, todas, porque no hay ninguna cadena en el Estado español que dé una información de izquierdas o alternativa, pues ellos controlan todos los periódicos, todas las cadenas. Ha quedado de manifiesto una vez más que hay libertad de expresión para decir lo que ellos quieren o para estar un poco en desacuerdo, siempre dentro de unos límites, ¿no? Es como que hay pluralidad dentro del capitalismo. Hay capitalismo A, capitalismo B, capitalismo C, pero no hay ahí, no le dan lugar a una oposición socialista. Por ejemplo, socialista, de verdad, claro, porque el peso de todo el mundo sabe que es capitalismo salvaje y duro.